La Unión Europea explorará con el régimen de Nicolás Maduro un retraso en las elecciones legislativas de diciembre con el fin de establecer condiciones democráticas mínimas para celebrar unos comicios. El alto representante de la política exterior europea, el español Joseph Borrell, ya envió una misión diplomática a Venezuela para analizar el posible aplazamiento de esas elecciones. Una decisión que ha generado malestar en Bruselas, pues al parecer no cuenta con el respaldo de todos sus miembros. Hablamos del tema con Leopoldo López Gil, europarlamentario del Partido Popular Español, padre del líder opositor venezolano Leopoldo López. Señor López, muchas gracias por cedernos algo de su valioso tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que pueda aclarar algo de estas dudas para su público. Muchas gracias de nuevo. Para comenzar, ¿cuál es la posición actual de la UE frente al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, eso no ha variado en absoluto. La Unión Europea, el Parlamento Europeo, ha sancionado ya varias veces al régimen de usurpador de Nicolás Maduro. Ha reconocido la legitimidad de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es Juan Guaidó, y por lo tanto la presidencia interina de Juan Guaidó. Esto está claro en las resoluciones que se han pasado en los últimos, yo diría, tres años mínimo. También está clarísimo en las condenas que se le han hecho al régimen de Maduro en cuanto a su violación de los derechos humanos, al irrespeto total a la justicia y también a los fundamentos de la democracia. ¿Cómo se va a hacer el tema de las próximas elecciones parlamentarias venezolanas? A eso iba. Lo único que ha pasado es que, curiosamente, se ha empezado a hablar de una posible misión de observación o expedimento del régimen de Maduro a la Unión Europea y se ha contado con unas respuestas no tan contundentes como la mayoría de los parlamentarios hubiesen querido oír, que mientras el régimen sea un régimen inexactable, pues mal podemos nosotros asistir a una observación o ningún tipo de implicación en un proceso que, bajo todas luces, es fraudulento, puesto que no respeta las condiciones mínimas de garantías mínimas democráticas, para llamarse transparentes, verificables, esas elecciones. Al parecer, hasta el próximo lunes estarán en Venezuela el director político del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general adjunto para América, Javier Niño, para encontrarse con representantes de Maduro y algunos líderes de la oposición democrática. Concretamente, ¿qué es lo que se está negociando y cuáles son las condiciones y el cronograma que se quiere modificar? Bueno, de lo que conocemos nosotros, de esa misión, que muchos han denominado una misión secreta, puesto que no fue en ningún momento anunciada a niveles de las autoridades del Parlamento, se organizó gracias a una iniciativa que tuvieron, por un lado, el gobierno de Maduro, el representante por asuntos exteriores de Maduro, Jorge Arriaza, por un lado, y una conversación telefónica, otra conversación telefónica, con una persona que dice representar a algo de la oposición, que es el señor Enrique Capriles. Estos dos personajes le pidieron al señor Borrell que enviase alguna señal para lograr postergar las elecciones y posiblemente lograr una participación con una misión de observación o una misión de acompañamiento o incluso una misión ya al final sobre el hecho electoral. A lo cual se enviaron estas dos personas de una forma casi emergente y se les avisó, y por eso digo que fue casi secreta, porque si es cierto que se les avisó a la oposición venezolana y al representante legítimo de la presidencia interina, que es Juan Guaidó, reconocido por el Parlamento Europeo, lamentablemente lo hicieron, pero ya cuando estaba volando hacia la República Dominicana, esta minimisión. Esta minimisión estuvo pernoctando en Santo Domingo y luego voló a Venezuela en un avión privado. También, muy extrañamente, con permiso para aterrizar en una base militar de Caracas, que se llama la base de la Carlota, con lo cual uno entiende y concluye que había mucha complacencia por parte del régimen para aceptar esta visita. ¿Está usted de acuerdo con esas negociaciones? ¿Está usted de acuerdo con esas negociaciones? No, no, en absoluto, porque con personas que no tienen principios, no tienen valores, no tienen palabras, no se puede negociar. ¿Cuántos intentos no han tenido los venezolanos para negociar y llegar a unos acuerdos? ¿Cuántas veces no los han engañado? ¿Y cuántas veces no se ha utilizado este proceso llamado de negociaciones, llamado de la mesa, llamado de Noruega, llamado de mil formas, simplemente para ganar el tiempo y el oxígeno para reorganizar el régimen? El primero de estos experimentos lo vivimos los venezolanos en el año 2003, cuando se tenía previsto un referéndum revocatorio al régimen de Hugo Chávez, y se sabía que lo iba a perder porque todos los números lo daban. Chávez logró una postergación de un año a ese evento electoral, y lamentablemente tuvo el tiempo necesario para organizar el fraude y poder permanecer en el poder, como todos lo sabemos, y ya han pasado más de 20 años de esto. Señor López, Bruselas, sin embargo, argumenta que un aplazamiento de las legislativas en Venezuela daría margen para celebrar elecciones creíbles. En dos meses que faltan para esos comicios, ¿cree usted que se puedan poner en práctica las reformas electorales necesarias para realizar esas elecciones creíbles? Mire, el tema no es un tema temporal, no es un tema de medición de tiempos, de días, de meses, es un tiempo de condiciones. Las condiciones que ya yo enumeré antes, que está solicitando la Asamblea Nacional, que es la representación legítima del soberano venezolano, que lograron sus electores, que ganaron en el año 2015, hace una maravilla de elección, que lograron el 75% de la representación en la Asamblea Nacional, esa es la que tenemos que oír. Y no es decir que sí, porque se ganan tres veces, seis veces, como dije antes, hasta un año, lo único que se va a lograr es empatucar más, enredar más la situación y darle más oxígeno a Maduro y compañía para que organice y reprima más al pueblo venezolano. Lamentablemente, si algo estamos viendo en estas semanas, en estas últimas dos semanas en Venezuela, es la represión violenta que hay contra la población que está protestando por las condiciones de vida, ni siquiera por un tema político. Está protestando porque no tienen comida, porque no tienen electricidad, porque no tienen agua potable, porque no tienen gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no existe un gobierno que les pueda garantizar su bienestar, que es la principal función de un gobierno nacional. Esta decisión de la Unión Europea de negociar con Nicolás Maduro para lograr elecciones libres, choca también con la postura de Juan Guaidó, que es el presidente interino, como usted dice, reconocido por más de 50 países, muchos de ellos miembros de la Unión Europea, y que mantiene su decisión de abstenerse de participar en esos comicios. ¿No hay aquí un conflicto entre las posturas de la Unión Europea y la postura del presidente legítimo del Parlamento venezolano? Sí, es evidente que sí, que no es la Unión Europea la que está manifestando la representación de la Unión Europea a través del alto representante para asuntos externos. Hasta ahora no ha habido una discusión del Pleno del Parlamento sobre si acompañaron o no a un evento electoral en Venezuela. Creo que esto es algo que se puede tratar probablemente la semana que viene cuando tengamos un pleno aquí en Bruselas. Junto a otros eurodiputados del PP, usted le envió una pregunta parlamentaria a Joseph Borrell en la que consideran que las denuncias incluidas al informe de la ONU sobre Venezuela imposibilitan unas elecciones libres. ¿Es posible que la UR considere su decisión tras estas revelaciones de la ONU? Yo diría que no solamente es posible, es deseable que así sea, porque coincidencialmente junto con esta misión estaba recibiendo el mundo la información de una misión especial que envió, una misión especial e independiente, que envió la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se concluye que ha habido un número impresionante de muertes de forma sistemática ordenadas por las autoridades usurpadoras del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la persona de Nicolás Maduro, y con tal gravedad que sugieren que son de suficiente consideración como para llevarlas ante la Corte Penal Internacional, es decir, crímenes de lesa humanidad. Los acontecimientos de los últimos días en Caracas muestran una oposición dividida. ¿Por qué ha sido tan difícil, señor López, para la oposición democrática venezolana alcanzar una postura unitaria? No, yo diría que la oposición venezolana no está dividida. Yo siempre saco a relucir cuando me dicen que es que no hay una oposición unida. No, mire, la oposición está tan unida que logró en el año 2015 una elección parlamentaria con un éxito, como el que acabo de mencionar antes, totalmente rotundo, el 75% de los escaños. En este momento, ¿qué es lo que hay? Hay una cosa que en la tablomatia se llaman espontáneos. Esa gente que se lanza al ruedo en un descuido del turero y tratan de hacer llamar la atención del público y arrancar algún aplauso. Yo me preguntaría si esas personas que están siendo llamadas hoy oposición y que dicen opinar distinto en la oposición, que es la oposición que representa Juan Guaidó y la Asamblea Nacional y la agrupación de partidos políticos en el G4, si esos espontáneos que están apareciendo por allí, y no lo voy a lograr porque todo el mundo sabe quiénes son, no están respaldados por un número cierto verificable de votantes. Quiero decir con esto que es curioso que una de estas personas que está llamando al señor Borrell no tiene ni siquiera a su propio partido respaldándolo, puesto que su partido dice que no quiere asistir a las elecciones mientras que él llama a elecciones. Pero también es curioso que ese personaje también montó un partido aparte de su propio partido hace dos años y le dejaron registrarlo ante las autoridades que estaban más bien ignorando a los partidos legítimos y a él le permitieron registrar su propio partido con la curiosidad de que el partido a donde él todavía milita, no lo han expulsado, es decir, está montando a un burro con los dos estribos. ¿Nos dice el nombre de ese personaje? Enrique Capriles. Bueno, usted además de eurodiputado es el padre de Leopoldo López, líder del Partido Voluntad Popular que representa en el Parlamento a Juan Guaidó y quien se encuentra asilado en la Embajada de España en Caracas. ¿Puede conversar usted con su hijo? ¿Qué piensa Leopoldo López, hijo, de toda esta situación en Caracas? Por supuesto, sufre una angustia permanente por esta situación. Yo sí puedo hablar telefónicamente con él. Lo hago, consulto, intercambiamos opiniones, ideas. Y él también estuvo muy involucrado en todas estas discusiones. Por supuesto, habla muchísimo con Juan Guaidó, es lógico que así sea. Y le molesta mucho, le molesta muchísimo que se interprete que en Venezuela no tenemos una unidad de criterio en la oposición. Yo creo que hay muchísima unidad, muchísimo más, pero lamentablemente pues la presencia mediática de otros hacen ver como que si esto realmente fuera un archipiélago cuando realmente es una isla. Una última pregunta y me queda muy poco tiempo. ¿Considera usted que abstenerse es una estrategia útil para salir de la crisis en Venezuela? Bueno, participar en un crimen no es la mejor opción en ningún momento. Yo me refiero a los juicios europeos que se dieron aquí en Nuremberg cuando algunos decían que ellos no habían cometido ningún crimen puesto que lo único que hacían era seguir las órdenes. Si nosotros, como seres humanos, no exigimos que el comportamiento sea por nuestros propios principios, por nuestros propios valores y nos respaldemos entonces simplemente porque tenemos que obedecer entonces vamos a poder justificar todos los genocidios que ha habido en el mundo las masacres absurdas y los gobiernos de miles como el de Nicolás Maduro que están sacrificando y como les dije antes no es verificado por venezolanos sino verificado por las Naciones Unidas es decir, testigos internacionales que están diciendo que en los últimos meses hay más de 2.000 muertos en manos, asesinados en manos de ese gobierno y si nosotros seguimos volteándonos a un lado somos parte de esos cómplices no podemos participar en ningún crimen ni en ninguna situación ilícita. Muchísimas gracias Leopoldo López Gil por esta entrevista. A ustedes muchísimas gracias.